hola amigos vamos a ver cómo tener abierto siempre el panel de notificaciones de windows 11 es lo que sale cuando pulsamos las ceclas de windows y al mismo tiempo esto de aquí tanto esta serie de opciones como las notificaciones si nosotros pulsamos automáticamente se cierra al realizar cualquier otra acción fuera de lo que es el propio panel pero podemos hacer lo que dije al principio mantenerlo siempre en primer plano lo primero que tenemos que hacer es modificar el editor de registro como siempre que lo hacemos os recomiendo que hagáis un punto de restauración como se hace simplemente vais al logo de windows buscáis punto de restauración crear el punto de restauración le dais a crear ponéis un nombre cualquiera y le deis a aceptar no recuerdo si hay algún paso más pero en cualquier caso sería muy sencillo con esto nos aseguramos de que si tocamos algo que no debemos podamos restaurar el ordenador a un punto anterior a este tutorial siguiente vamos a ir otra vez al logo de windows vamos a hacer clic izquierdo buscamos editor de registro lo vamos a abrir como administrador click vamos vamos a ir a la ruta que tengo aquí en este blog de notas local machine software con doble clic entras a la carpeta microsoft windows ocurre en versión hay que tener en cuenta que está ordenado alfáticamente eso puede ayudar a la hora de buscar inmersión inmersión la un chen ya no hay más sus carpetas pero nos mantenemos ahí nos situamos en la parte derecha donde no hay nada hacemos clic derecho nuevo escogemos valor de 32 bits aunque nuestro sistema operativo sea de 64 escogemos 32 esto lo tenemos que llamar así disable like dismiss aunque no se pronuncia lo bien exactamente vale podemos por ejemplo hacer clic derecho sobre el nuevo valor cambiar nombre y pegamos ese nombre seguramente lo dejaré en la descripción del vídeo para que sea copia y pega clic fuera ya lo tenemos renombrado vamos a hacer doble clic en información del valor vamos a colocar un 1 en lugar del 0 le damos a aceptar ahora cuando queramos abrir para las notificaciones si pulsamos fuera ya no se va a ocultar automáticamente como lo hacía antes por ejemplo podemos abrir el navegador que seguirá siempre a la vista lo que es las notificaciones y las opciones rápidas si queremos revertir esto es muy fácil repetimos los pasos anteriores quitamos el 1 y devolvemos el 0 le damos a aceptar si los cambios no se notan le damos a clic derecho sobre la barra de tarea entramos a administración de tareas buscamos explore botón derecho reiniciar ahora sí ahora sí se oculta así está como por decir nada más espero que os haya gustado este pequeño truco puede ser que a alguien le sirva de utilidad un saludo muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao un saludo